En la tierra de Bachajón se come harto pozol En la tierra de Bachajón se come harto pozol La lucha es del corazón cuando va saliendo el sol La lucha es del corazón cuando va saliendo el sol Lo más cabrón es cuando el mal gobierno no nos deja vivir tranquilos Así es más difícil construir el vivir digno Construir un sueño donde mañana queremos ver otra realidad Nuestro mayor ejemplo son las bases de apoyos zapatistas Son como nuestros abuelos Ahí se dialoga cuando hay problemas Y eso sí, no se dejan engañar por el mal gobierno Son unos chingones Juan Vázquez Guzmán No se dejan engañar por el mal gobierno no nos deja vivir En la tierra de Bachajón se come harto pozol ¡Nos vemos!